Vamos al micro habitual de Amichi, en este caso con gimnasia para adultos. Es muy importante que prestes atención a esta información porque la gimnasia para los adultos mejora la densidad ósea y por supuesto también la calidad de vida y la flexibilidad. En esta oportunidad le vamos a presentar una actividad para gente adulta, para gente de tercera edad. La clase que se realiza aquí se realiza con un grupo de más o menos entre 30 y 40 mujeres. La mayoría son de 60 a 65 años en adelante y la mayor tiene 84. Con respecto a la actividad se realizan movimientos articulares, ejercicios de flexibilidad y de fuerza. Por supuesto los ejercicios de fuerza van de acuerdo a las posibilidades de cada una de ellas. Se trabajan con distintos elementos. Hoy trabajamos con la pelota de estabilidad, con la pelota grande, en lo cual se realizan ejercicios de equilibrio. Las clases se dan aquí en Amichi los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Se realizan ejercicios de flexibilidad, de fuerza y de movilidad articular. Y está planteado de que una vez al mes o a veces una vez cada 15 días se realiza una clase de pilates para adultos mayores. Esto se trabaja en el piso con colchonetas. Las clases específicamente son para mejorar la calidad de vida. Y específicamente trabajamos sobre la postura del alumno, sobre mejorar la postura y alargar la columna y mantener en todo momento alineado a estas personas.